Rata atrapada en una escalera mecánica en Los Ángeles es un claro ejemplo de la futilidad de la vida. El video de una rata en el pasamanos de una escalera mecánica se volvió viral. ¿Por qué? Debido a que la corta escena de una rata corriendo en un bucle sin fin sirve como metáfora perfecta de la futilidad de la vida. Esta rata está tratando de llegar a alguna parte, pero no puede lograrlo. Todos nos podemos identificar con eso, luchar por algo con todas nuestras fuerzas sin darnos cuenta que no lo podremos lograr. La rata atrae a una multitud de curiosos y todo el mundo queda observando los intentos del animal por llegar a algún lado. Pero una señora no encuentra la futilidad de la situación tan graciosa. Ella empuja a la rata fuera de la barandilla y todo vuelve a la normalidad.